Lo voy a decir públicamente, porque siempre la gente me dice, ah, no me avisaste, mañana este servidor está de cumpleaños, así que recibimos cualquier tipo de regalo, yo le voy a dar el número de cuenta mío, porque, ¿verdad?, para que no se mortifiquen, ya no me atiende, así que ya lo saben, hay mucha gente que cada año me felicita y siempre dice, ah, pero que tú nunca lo dices, bueno, ya están avisados. Miren, me siento contento de poder compartir con este joven al cual hemos visto crecer, desarrollarse, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional. Hansen Alberto, el potro, qué bueno tenerte, la malta, ¿eh? La malta, mi hermano, buenas tardes. Qué bien me siento, Hansen, ya verte todo un hombre hecho y derecho en todos los sentidos de la palabra, a nivel personal, pero a nivel deportivo. Sí, sí, encantado nuevamente de estar aquí, y la oportunidad, y ahora en este nuevo espacio, ¿verdad? Sí, ¿qué te parece? Debutando, está bueno. A nivel de NBC, de CNN. Está grande liga, está grande liga, está buena. Y nada, feliz y agradecido, y contento por la invitación, y tú sabes, el apoyo que siempre me ha dado es algo especial, muchas gracias por eso. Sí, no, tú eres una persona muy querida, igual que tu padre, tú ni Alberto, a la cual nosotros también distinguimos como una persona de bien y una persona de deporte. Hansen, tu carrera, hemos hablado desde que te firmaron, recordemos, en el 2015, me parece, ¿verdad? Que tuviste con los rancheros de Texas, bueno, todavía conservamos la gorra y esa postalita de tus primeros días en las grandes ligas, y desde ahí hemos dado seguimiento a un Hansen Alberto que se ha mantenido estable dentro de lo que es la grandes ligas, pero ya, como todo pelotero, en estos últimos años, te ha consolidado. Donde no se nos dio, sino que nos ganamos la oportunidad, tú sabes, trabajamos fuerte para eso, nos preparamos bien, desde partir de aquí, de República Dominicana, temprano en febrero, ya hasta lo largo de toda la temporada, y gracias a Dios, las cosas se dieron bien, esperando seguir trabajando más fuerte, duplicando el trabajo para que los resultados sean los mismos o mejores, Dios mediante. Y fíjate, ya, como tú lo habías dicho, sí, ya tengo desde el 2012 que no paraba, terminaba en Estados Unidos, venía aquí a los gigantes, de una vez me incorporaba al equipo, pero ahora ya, tú sabes, el cuerpo no es el mismo, la edad va avanzando, quizá la preparación de uno ya tiene que ser un poquito diferente. Y también ya en los Estados Unidos entro en el proceso de arbitraje, donde ya las cosas cambian un poquito, entonces tengo que esperar a ver qué se da allá, qué va a acontecer allá, para luego gestionar el permiso y eso, y ver si me integro los gigantes. Pero por el momento tengo que esperar a ver qué tiempo se toma, entonces yo paso a la agencia libre y cualquier equipo que me ofrezca, que esté interesado, entonces ya puede optar, pero por el momento todavía sigo con yo. Ellos tienen la potestad de retenerme. Como se dice, la primera opción, de decirte, no, mira, tú te quedas aquí, entonces firmar un nuevo contrato contigo. Sí, entonces ya ahí depende, porque obviamente en arbitraje se gana dependiendo del trabajo que tú has hecho. No, no, por ejemplo, estamos checando tu numerito aquí, ha sido uno de tus mejores años, que cualquier organización pudiera estar interesado en ti con un buen bono. Sí, sí, gracias a Dios, mira, y fue un año tremendo, tú sabes, compitiendo cinco meses en el más alto nivel, tú sabes, con los mejores peloteros, adquiriendo unos que otros récords, y sabes, algo inolvidable, trabajamos fuerte para eso, gracias a Dios los resultados están ahí, y como te decía, seguir trabajando, que es lo que resta para seguir mejorando y seguir aportando tanto a mi carrera como al equipo. Hans, hay que mencionar de que tú tienes a tu agente, ¿verdad? Entonces, con tu agente, tú estás sentado, el equipo que te ha interesado, ¿de cuánto es el número que estamos hablando? ¿Eh? Sí, sí, él tiene todo preparado, sí, pero todavía no sé el mundo, pero yo me imagino que ya sobrepasa el millón de dólares, ¿me entiendes? No, ¿por qué pasa? No seas un millón, Hans, eso lo estás ganando tú casi ahora. Porque es, de acuerdo a lo que uno gana, de acuerdo a lo que ha jugado, entonces, ya yo ando por ahí, dependiendo, hay que ver qué presenta el equipo y qué presentan mis abogados, entonces, ya ahí se toma una decisión y ver qué sucede, pero estamos tranquilos, confiados, porque lo que pasa, que a mí no me ayuda un poquito, es el background, tú sabes que en Texas yo no recibí la oportunidad que recibí en Baltimore, entonces en Texas yo no jugaba mucho, siempre estaba triple A, grande liga, triple A, grande liga, estaba en el subibar. O sea, que los números en Texas no son muy buenos. Sí, no son tan buenos, o sea, el background no me ayuda ahí, pero por el desempeño de este año sí tengo muchas cosas a mi favor y vamos a ver de la mejor manera, pero ojalá yo y que ellos estén interesados en firmarme multianual. Sí, ahí te iba a decir, si con tu agente tú has hablado de tener un año multianual o año por año. Sí, ellos tienen la opción, pero como un equipo en reconstrucción será un poquito difícil, la gerencia ahora mismo no está interesada en firmar contrato a largo plazo, ya que el equipo está en reestructuración y ellos necesitan hacer uno que otro movimiento, quizá guardar un poco de dinero y eso, pero yo no tengo problema, tú sabes, yo me podría ir año por año y seguir trabajando duro, dándolo mejor, porque yo apuesto a mi talento, yo sé lo que tengo, y por otro, tú sabes, si ya ellos están interesados en algo multianual también sería una buena opción. Hans, estuviste en medio de una negociación con los Yankees, aunque no llegaste a ver acción con este equipo, en lo personal, ¿te hubiese gustado quedarte en los Yankees o en tu equipo actual, los Baltimore? No, no, yo no quería los Yankees, porque yo sé, bueno, incluso desde el día que me cogieron, cuando salí de Texas, que me cogieron los Yankees, mi abogado me dijo, tranquilo, no te contente mucho, que esa gente siempre son así, que viven cogiendo para hacer su movimiento y así mismo era, yo sabía que no me iba a quedar ahí. Que era algo transitorio. Que sí, era algo transitorio, simplemente para llenar un espacio entre ellos, hasta que comenzaran a hacer ya las firmas grandes que hicieron en la temporada muerta, y pero a lo mejor, tú sabes, que luego que me dejaron los Yankees, pasaron como 15 minutos y ahí me agarró Baltimore, entonces ahí sí teníamos la oportunidad bien, y me siento tranquilo ahí, estamos contentos y esperando poder competir a un alto nivel nuevamente el año que viene. Bueno, vamos a abrir las líneas, el 809-725-0505, Hansen Alberto, aquí con nosotros, para que cualquier fanático, vamos a recibir una o dos llamadas para que así puedan entrar en contacto directo, porque a veces es difícil, tú con una figura de grandes ligas, poder hacerle una pregunta que tú quisieras hacerle, a lo mejor en esta entrevista yo dejé pasar por alto cualquier pregunta que los televidentes quieran hacer, y aprovechen este medio para que directamente le pregunten a Hansen Alberto. Yo sé que hay muchas interrogantes, bueno, tú contestaste una de las principales, que era tu futuro en los gigantes del Cibao, con el tema del arbitraje tiene que estar en espera, ¿no?, porque sabemos que esto al final es un negocio, aunque yo sé que tu corazón, tu deseo y todo, tú quieres tener el uniforme de tu equipo, pero hay que esperar. Incluso allá cuando venía el dirigente me dijo, ¿tú piensas jugar invierno? Digo yo, claro que sí, yo necesito jugar. Me dice, pero ¿por qué? Si cogiste mucho turno, jugaste mucho aquí. Me dice, sí, yo le digo, pero yo necesito jugar porque esa es la liga que me envía a mí a los Estados Unidos ready, preparado, que mientras otros se están poniendo ready, yo llego listo para la batalla, y también el provecho que yo le saco a la liga, lo que me gusta, jugar aquí enfrente de mi fanaticada, para mi equipo, la entrega, tú sabes, el calorcito de esta pelota que ayuda bastante, y a mí me encanta, y yo quisiera jugar todos los años, si Dios me lo permitiera. Con tu experiencia en los gigantes del Cibaba, a propósito, Hansen Alberto, ¿cómo tú ves estructurado este año a los gigantes? Hubieron muchos cambios, el tema del draft, por ejemplo, nuevos integrantes a la finca de jugadores, por ejemplo, el caso de Juan Franco, que es un jugador que mucha gente incluso pensaba que no iba a estar activo, que era solamente por decir que lo tenía firmado, pero ya vimos el sábado, que debutó y debutó de una manera satisfactoria, entre otros jugadores que se han integrado. ¿Cómo tú ves la conformación para esta temporada que ya arrancó, inclusive ya con Juan Mercado como gerente de operaciones o gerente general del equipo? ¿Cómo tú ves la estructuración de los gigantes? Bueno, para comenzar se ve bien. Tenemos mucho material joven, muchachos buenos. Hay muchos peloteros jóvenes, pero que sí tienen experiencia ya, porque han estado con nosotros aquí. Pero pienso que ya en el transcurso del concurrir de los días, creo, pienso que van a seguir inyectándose unos que otros muchachos, porque se necesitan más peloteros de fuerza en el medio del line, no, para poder reforzar. Ya cuando llegan las oportunidades de empujar carrera, de que el tercero, cuarto y quinto puedan producir bien. Ya en esa parte de línea, en esa partecita del line, no se necesita uno que otro pelotero de fuerza, pero eso se va a reforzar en el transcurrir de los días. Me gusta el equipo, hay rapidez, hay muchachos que chocan mucho la bola, la buena defensa. Y pienso que sí, que se va a hacer un buen papel en este primer mes de la temporada, que es bien importante comenzar ganando partidos, ya que la liga se va poniendo un poquito apretada. Y tú sabes, mientras más flojos nosotros estemos, en cuanto a ganado y perdido, va a ser mejor, porque no necesariamente vamos a tener que competir tanto cuando ya la liga se esté apretando. Bueno, de verdad que para nosotros siempre es un momento sumamente interesante poder ser parte de tu historia. Recordemos aquella vez, y de hecho, ahí tenemos, si me presentan a un muchacho, esta postalita y una pelota autografiada por Hansen. Tenemos la primera postalita de Hansen cuando arrancó este camino en las grandes ligas y la tenemos guardada con mucho aprecio. Dentro de nuestra carrera profesional de comunicación tenemos muchas pelotas autografiadas por grandes figuras, desde Vladimir Guerrero, el mismo de Regiro, entre otros. Pero esta tiene un significado porque es un pelotero que lo hemos visto crecer. O sea, recordemos que tú eras un niño, estamos hablando de 2015. No, antes de eso, eso fue bueno, porque a mí me firmaron en el 2010 y yo venía en el 2012, desde el 2012 que estoy viniendo en el 2013 aquí al programa, bueno, antes en el toque de queda, pero ahora en esta nueva estructura. Y como te dije, cuando te la entregué, te dije, tú tuviste la primera de mi mejor año en Estados Unidos, ahora te entrego las últimas dos de mis últimos dos mejores años. Wow, para mí, mira, la voy a tener en un lugar muy distintivo en mi oficina. Como te dije, tengo muchas pelotas de muchísimos peloteros, pero esta la voy a poner junto con la otra. Y le voy a poner back to back. Sí, la guarda ahí. Son recuerdos buenos y nadie sabe si de aquí a uno cuantos años coge valor. No, 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 porque el valor se lo da a uno, quien la tiene en la mano. Porque a veces tú tienes, tú puedes tener una pelota o una poterita de base group, si tú no sabes el valor que tienes, tú no le das ese valor. Pero para mí, desde la primera, bueno, un día te la mostré, no la traje ahora por asuntos que se me pasó, pero te la mostré, la tengo guardada en un sitio bien, bien, bien resguardado para tenerla, porque para mí vales mucho. Tú vales mucho, eres un joven que inspira a otros jóvenes, aparte de eso, fuera del play, fuera de las grandes ligas, fuera de los gigantes, has sido un joven ejemplar con tu familia, un joven creyente, un joven de fe. Bueno, dentro del mismo equipo, tú eres el que impregna esa fe a los demás jugadores y eso tiene mucho que decir de ti. La formación que te ha dado tus padres también, tu madre, tu señor Alberto, tus hermanos, son un ejemplo para mucha juventud. Sí, pienso que, como siempre digo, la pelota es pasajera, hoy estamos, mañana no sabemos. Yo soy de los que trato de sacarle el mejor de los provechos, el mejor de los beneficios también, ya sea vía conocimiento, tratando, porque es que la pelota te educa. Cuando tú perteneces a una organización, tú no solamente representas a ti y tu familia, sino tú representas a una organización mundial. Y creo que eso te hace un poquito más recogido, tú sabes, más medido en todo lo que vas a hacer. Y pienso que la pelota me ha ayudado bastante como ser humano, me ha educado muchísimo, porque es que tengo que ser medido para todo lo que voy a hacer y saber que si hago algo que pueda avergonzarme, no solamente avergonzaré a mí y mi familia, sino también a mi equipo, a la carrera. Y pienso que el mejor ejemplo, tú sabes, tratando con humildad de hacer las cosas y tratar siempre de dar lo mejor de uno, que es solo que a la gente le gusta, que uno siempre esté dando lo mejor que uno tiene y una sonrisa en el rostro no cae mal. Jace, antes de irme, me gustaría que casi en siete años de carrera, desde el 2012, ¿qué ha sido lo peor y qué ha sido lo mejor que te ha pasado en grandes ligas? O sea, desde que te firmaron. Bueno, lo peor. ¿Qué será bueno? Lo peor pienso que fue el 2017, que producto de la fastiga, como ya me hemos dicho, de jugar aquí en la liga de invierno, cuando voy a los Estados Unidos, voy con una, no sé, me comenzó una lesión en el brazo, lo cual perdí toda la temporada, en el 2017 no pude jugar, me operaron el hombro derecho, fue un año frustrante porque tenía mucha oportunidad de quedarme en el equipo grande en Texas, ya que muchas personalidades habían salido del equipo, tenía la oportunidad de ganarme un puesto, y quizá de poder mostrar el talento y realmente el valor que yo tenía dentro de la organización, nada, pero no se pudo ese año, me recuperé bien, gracias a Dios, vine aquí a la Liga Dominicana, trabajé fuerte, me preparé bien, y salió bien. Y pienso que lo mejor que me ha pasado, pienso que este ha sido este año, que es donde recibí la oportunidad, y pude poner en práctica todo ese conocimiento recogido a lo largo de nueve, de diez años de carrera entre Liga Menores y Grandes Ligas con los Vigilantes de Texas, estar al lado de tantas personalidades, de gente que tiene conocimiento, que son educados dentro y fuera del terreno, pienso que eso fue lo que pude recoger para este año, ponerlo en práctica y obtener los frutos que tuve. Pienso que este ha sido mi mejor experiencia en las Grandes Ligas, pero no creo que sea el final, ya que vendrán muchos años similares o mejores que este. Ok, y una última pregunta, Hansen Alberto fuera de la pelota, ¿a qué se dedicaría? Porque tú eres bueno para la comunicación. Bueno, sí, me gusta un poquito. Si supiera, a mí me gusta mucho el baloncesto, me gusta narrar, yo narro mucho baloncesto, yo solo ahí tranquilo. Bueno, subiendo por la sangre, tu padre es narrador. Sí, me gusta mucho el baloncesto. Entonces, también trabajando en el área en la que tengo la Fundación FEMALTA, trabajando mucho ahí con el desarrollo de muchas actividades, la iglesia como siempre, mi familia, nada fuera de la pelota, un ser humano común y corriente. O sea, la pregunta es, si ya tú sales a la pelota, si mañana tú sales a la pelota, ¿qué se dedicaría a Hansen Alberto? Bueno, me gustaría dedicarme a enseñar a los niños. Tendría mi propio programa, ya de una liguita, programas deportivos, ahí donde enseñar, tú sabes, ya que tengo mucho conocimiento sobre el juego, sería algo bien para mí poder enseñarle a ellos el conocimiento. Y también eso de la locuzón, quién sabe. Vean narrando con los indios. Narrar ahí, no sé, o interactuar en programas. Mira, atención, gerencia de mercadeo de los indios, cualquier otro equipo, digo, los indios sería idóneo. Sería bueno invitar un día a Hansen Alberto a narrar. Vamos a hablar con la gente de mercadeo de los indios, ¿sí? Sería bueno un día invitarte a narrar, a ver qué tal. No, tranquilo, que eso es solo ahí mientras tanto. Bueno, gracias Hansen Alberto por compartir con nosotros. De verdad que siempre es un placer y ameno conocer de tu carrera, conocer de ti. Ya aclaramos las dudas sobre por qué no está en el terreno de juego con los gigantes del Cibao. Estoy de acuerdo, hay que esperar, porque es tu futuro que está en juego. Así que éxito. Estuvo Hansen Alberto con nosotros, estrella de grandes ligas de los Orioles Deportivo y aquí de nuestro equipo, los gigantes del Cibao. Vamos a un cortecito y luego regresamos con más. Recuerden que esta entrevista estará colgada en nuestro canal de YouTube, el Toque del Mediodía canal, y también en Instagram. Vamos al corte. A celebrar, ya llego, el Toque del Mediodía, aquí si hay diversión.